hola belleza te doy la bienvenida a un nuevo vídeo y si aún no me conoces mucho gusto yo soy sammy y en el vídeo de hoy vamos a hacer una mascarilla que nos va a ayudar como pre-poo o sea una mascarilla antes del shampoo o también la puedes utilizar como una repolarizadora capilar recordemos que el pre-poo se hace o sea su término significa antes del shampoo son tratamientos que se realizan antes de limpiar nuestro cabello se hacen precisamente para protegerlo en esos casos en los que utilizamos shampoos con sulfatos que limpian demasiado y que logran resecar o deshidratar nuestro cabello se puede hacer con mascarillas con acondicionadores con aceites y pues su principal objetivo es proteger así que cada que vayas a utilizar una mascarilla antes de tu shampoo es ideal que la dejes actuar aproximadamente media hora a una hora para poderlo para que esas sustancias o ingredientes que estamos añadiendo pues penetren bien y logren proteger el cabello para después proceder a lavarlo como de costumbre y antes de comenzar con este vídeo quiero invitarte a suscribirte si te encanta este tipo de contenido activas la campanita de notificaciones y así youtube debe estar acá que suba un nuevo vídeo también por mi instagram estoy constantemente activa y subiendo muchos vídeos que también te pueden interesar y sin más preámbulos vamos a comenzar para la preparación de esta mascarilla vamos a necesitar medio banano o plátano como le dicen en otros países que esté bien madurito también vamos a necesitar media taza de papaya que también esté madura vamos a añadir una proteína principalmente puede ser el huevo pero a mi cabello no le gusta el huevo no se siente bien no queda bien así que voy a utilizar esta mascarilla de la marca maui es la de mayonesa que contiene proteína de huevo o sea que va a reemplazar ese huevo pero si a tu cabello le encanta el huevo le gusta y queda bonito entonces añades el huevo en caso contrario que no tengas ninguna mascarilla de estas o que no tengo tampoco te guste el huevo entonces puedes añadir una mascarilla que contenga cualquier tipo de proteína ya sea creatina sea colágeno aminoácidos etcétera también utilizaremos aceites pueden ser los de tu preferencia yo en mi caso voy a utilizar el de ajón bolí de pelo bueno y también voy a utilizar el aceite de oliva recuerden que los aceites que utilicemos deben ser extravírgenes y prensados en frío vamos a licuar el plátano o el banano con la papaya luego de que los licuemos bien y los vamos a colar preferiblemente para que no nos queden residuos en el pelo luego le añadimos la proteína que hayamos elegido yo en mi caso voy a añadir dos cucharadas de la mascarilla agregaré dos cucharadas del aceite de oliva y una cucharada del aceite de ajón bolí todo esto lo voy a mezclar muy bien hasta que todo se integre y lo voy a llevar sobre mi cabello que esté obviamente sin lavar y me gusta humedecerlo previamente con un atomizador con agüita para que me sea más fácil de aplicar la mascarilla si tienes porosidad baja entonces vas a colocar un gorro y la vas a dejar actuar aproximadamente 30 minutos o una hora y luego te vas a lavar tu cabello como de costumbre utilizas tu shampoo si quieres utilizar una mascarilla comercial que tengas como para hidratar y luego finalizas con tu acondicionador si la vas a utilizar como un repolarizador entonces después de que te lo apliques te colocas un gorro aplicas calor con un secador durante unos 10-15 minutos luego ya lo dejas así por ahí una hora, hora y media y luego así te lavas tu cabello también normal como de costumbre y listo así de fácil tienes una mascarilla para utilizar antes de tu shampoo porque siempre es algo que me están preguntando que por qué las mascarillas no se pueden aplicar antes del shampoo o que si X mascarilla se puede aplicar antes del shampoo pues lo ideal es que cuando te hagas una mascarilla antes de tu shampoo que tenga aceites que son los que aparte pues de que nos van a nutrir también nos van a proteger entonces si no tienes nada de esto, te aperece hacer tantas mascarillas puedes hacerte eso mismo, ese pre-shampoo utilizando únicamente aceites puedes mezclar varios o simplemente con uno, puede ser el de coco, puede ser el de oliva y aplicártelo por todo el cabello y hacer exactamente lo mismo esperar un tiempito con tu gorrito y luego ir a lavarte tu cabello como de costumbre y no siendo más, me despido con un beso enorme si te gustó el video no olvides darle like, no olvides suscribirte si te encanta este tipo de contenido te espero en mis redes sociales y nos vemos en un próximo video chao chao